Boxear. Esto es Mexican Style Boxing. Hola y bienvenidos a Boxear. Este es el video que más me han pedido tanto en Facebook como en YouTube, una rutina para empezar a boxear el día 1 en el box. Este primer día no le vas a pegar a nada, no hasta que aprendas cómo lanzar los 4 golpes básicos del boxeo y aprendas a caminar y conozcas algunas cosas como las que vamos a ver a continuación. Lo primero que debes saber es que hay dos maneras de pararte, guardia zurda o guardia derecha. Que no es otra cosa que ponerte en una posición natural que te permita pegar con la mano que mejor dominas. Esta posición de defensa que están viendo es la guardia adelantada que es sacar el codo al frente con la mano que vas a lanzar tus jabs. Es una guardia que te va a permitir, entre otras muchas cosas, recibir menos golpes a la cara. Te va a acomodar el cuerpo de lado para reducirle el área de pegada a tu oponente. Y la otra mano no debe de estar pegada a la cara, pero sí a la altura de la cara. Eso como primer tip. Vean ustedes la diferencia que hay entre esta guardia que les estoy platicando y una guardia frontal. De entrada dejas descubiertas muchas áreas como la cara o el estómago. Y las manos las tienes amarradas al cuerpo y esto se vuelve una limitante para lanzar los golpes en esta guardia frontal. Porque también a la defensa, por muy rápido que seas, no vas a poder sacarte los golpes. Parece que estás preparado solo para defender, pero no para atacar. Bueno, pues ahora pasemos a otra cosa. Lo que vas a aprender aquí es, número uno, a caminar para que no levantes la punta del pie. Ya sea que vayas para adelante o para atrás, comienza caminando de esta manera hasta que domines un buen parado. Lo que tienes que hacer aquí al inicio es que cada vez que des un paso, arrastres el pie. No lo despegues del piso. Si caminas levantando la punta, eso de entrada significa una deficiencia técnica que te va a impedir tener un buen balance y tener reacciones rápidas de defensa y ataque. También vas a entrenar esta forma de caminar girando. La manera más común de caminar en círculo es hacia tu espalda. Empezando el movimiento siempre con el pie. ¿Por qué hacia atrás? Porque se trata de ir siempre hacia el lado ciego de la guardia de tu oponente, alejándote de su mano con la que pega más fuerte. Además de que nunca debes dejar de caminar para no ser un punto fijo. Ahora también debes aprender a caminar hacia adentro por si te toca pelear con un zurdo o por estrategia de una pelea. Más adelante vas a aprender a hacer desplazamientos más rápidos, pero por ahora el objetivo es aprender a caminar. Las rodillas se flexionan ligeramente para tener una posición de pelea fuerte y también para que no pierdas el balance. Cuando flexionas las rodillas mantienes el centro de gravedad bajo. Eso te permite tener más equilibrio. Si están interesados en mis guantes, métanse a mi Facebook, arroba boxearmx. Ahí les estaré contestando personalmente y pues ahí están las imágenes y también les dejo estas otras para que los conozcan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!